Hola a todos, este es mi primer video y estoy emocionado por lo que te voy a contar. Si quieres saber más sobre esto, quédate. Espero que estés bien hermano. Si entraste a ver este video, es porque te encuentras en la misma situación que yo, o en la que muchas veces me he encontrado. Y dime, ¿estás listo o estás dispuesto? ¿Qué es lo que vas a hacer para empezar? O más bien, dime cuál es tu excusa del día de hoy. Dime, anda, te espero, corre. Es broma, no te voy a esperar. Y entonces hermano, ya sabes qué es lo que vas a hacer. ¿Ya empezaste? Dime de una buena maldita vez cuándo vas a empezar. ¿Qué necesitas? ¿Qué más te falta? Tiempo, espacio, dinero. No necesitas nada de eso. Solo necesitas un momento. Y que empiezas a contar. Mira, te cuento. En la vida siempre vas a encontrar momentos en los que te vas a sentir preocupado, abrumado, sin saber qué hacer, y con un chingo de miedo. Y te vas a estar cagando en tus pantalones. Pero es parte del show. Si te puedo decir algo, a todos nos da miedo empezar de una vez. A todos nos da terror querer aprender algo nuevo. Salir de ahí, de tu maldita zona de confort. ¿Qué más quieres? ¿Qué esperas? Que venga alguien y te diga, bien, vamos a hacerlo. Bien, yo te ayudo. ¿Necesitas un maldito porrisa? Haz las cosas ya. Es tarde, el tiempo vuela. ¿Te da miedo empezar a hacer algo de cero? ¿Te asusta querer comenzar algo y salir a experimentar lo que hay allá afuera? ¿Te digo algo? Yo también me siento así. Pero ¿sabes qué? No tengo miedo. El miedo es solo una emoción que está aquí. Y no voy a dejar que ella me controle. ¿Estás de acuerdo? Por eso vamos a seguir adelante. No vamos a parar. Y si algo te puedo recomendar, es que cuando sientas miedo, recuerdes que es solo un sentimiento equiparable al que sientes con una emoción de incertidumbre. ¿Recuerdas aquella emoción cuando dices ah, me voy a subir a la montaña rosa, pero no tengo miedo? ¿Tengo emoción por intentarlo por primera vez? Eso es lo que tienes que sentir cada vez que sientas miedo. Recuerda, es solo una emoción. Ella no te controla. Tú le dices qué hacer. Tú le dices qué hacer. Este es un consejo que me ha funcionado a mí durante mucho tiempo y me ha salvado más de una vez. Y de verdad, te lo recomiendo. respira hondo. Sácalo. Cuenta. Tres. Dos. Uno. Aquí empieza la maldita leyenda. Vamos adelante. Esta regla de los tres segundos siempre me ha funcionado y te la recomiendo. De verdad. Hermano, si sientes que ya vas a empezar a dudar, vuelve a respirar. Cuenta. Tres. Dos. Uno. Aquí voy. Nada me va a detener. Sigo adelante. No me detengo. Cueste lo que cueste. Nadie me va a parar. Soy imparable. Soy indómito. Soy valiente. Sigue. Vamos, hermano. ¿Qué esperas? Empieza ya de una buena maldita vez. Corre. Nada nos va a detener. Nada. Y es lo que te digo, hermano. A veces la vida nos sorprende. Y justo ahorita me acaba de pasar algo bien pinche raro. Estoy intentando grabar este video y de la nada se rompe el tripode. ¿Y qué? ¿Por eso me voy a desalentar? No. Vamos a seguir adelante. Ya lo dije. Hay que empezar. Hay que seguir. No nos vamos a rendir. Ni aquí, ni ahora, ni nunca. Y esta no va a ser la primera ni la última vez que la vida nos va a poner a prueba y nos va a intentar detener. Vamos a seguir. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos. ¿Qué tal, hermano? Oye, si te ha gustado este video o de alguna forma te pudo ayudar, dímelo aquí en la cajita de los comentarios. Apóyame dándole un buen like. Suscríbete. Y dime si te puedo ayudar de alguna u otra forma. Apóyame para que yo te pueda apoyar. Bueno, eso es todo. Vámonos.